Buenas tardes, distinguidos amigos de la sociedad académica bolivariana y distinguidos amigos de todas partes que nos llaman y nos ven en estas tardes que tratamos de llegarles con recuerdos desempeñados de nuestro libertador Simón Bolívar, de manera que hoy tendremos una oportunidad maravillosa, porque resulta que desde hace muchos años le he estado pidiendo al doctor Antonio Paco a los niños que se ayude aquí con su sabiduría en alguna conferencia, pero resulta que es un poco resistido a las tecnologías modernas como esto del email y todas esas cosas, de manera que hasta ahora que lo pudimos traer aquí a la sede de la sociedad bolivariana, lo tenemos para que nos dé una magnífica conferencia sobre un tema que es interesantísimo porque es la muy triste historia de cómo se dictó la profética Carta de Jamaica. Doctor Antonio Caco Abrada es un personaje sumamente importante, pues es uno de los mejores historiadores colombianos. Nacido en 1932, es decir, hace 91 años, en San Andrés, provincia de García Rojira en Santander. Sus padres educadores y periodistas y músicos también lo formaron en estas disciplinas y estudió en la escuela pública de su tierra natal, después con los padres seudistas y fue bachiller del Externado Nacional Camilo Torres en Bogotá. Ocupó importantes cargos del Ministerio de Gobierno, de Trabajo, de la Presidencia de la República en la Gobernación de Santander. Fue representante a la Cámara y senador por la sustitución electoral del Departamento de Santander y Barrio Espíritu. Actuó como embajador extraordinario y plenipotensario de Colombia en Guatemala, Costa Rica, República Dominicana y El Salvador. Durante los gobiernos de Pastrana, Alfonso López y Julio César Tufallallara. Se destacó como profesor catedrático y jefe de departamento decano y rector universitario, tratadista y conferencista. En los periódicos sobre la ayuda como redactor, colaborador, director y corresponsal de agencias, diarios, revistas y radios periódicos en Colombia y en el exterior. Es cofundador del Colegio Nacional de Periodistas de Colombia, director del Círculo de Periodistas de Bogotá, presidente de la Organización de Asociaciones de Periodistas Liberoamericanos y miembro del número de las Academias de Historia de la Sociedad Bolivariana de Colombia y de la Lengua de Colombia y correspondiente de las Reales de España, socio, honorario y de número y correspondiente de numerosas academias colombianas y extranjeras y organizaciones culturales y patrióticas. Fue el querido goletín de Historia y Antigüedades, órgano oficial de la Academia Colombiana de Historia. Ostenta numerosas condecoraciones y diplomas nacionales y extranjeros y ha publicado más de 100 libros y proyectos, decenas de ensayos, discursos, prólogos y artículos. Ganó varios concursos sobre historia y literatura y conoce la gran mayoría de los países del mundo. Durante 28 años ocupó la doctoría del Instituto Universitario de Historia de Colombia y por espacio de 8 años la vicepresidencia de la Academia Colombiana de Historia. Actualmente, la Academia Patriótica Antonio Nariño y el Instituto San Martiniano de Colombia. Algunas de sus obras tiene la libertad de prensa en Colombia, la generala, los morales del 20 de julio de 1810, Manuela Sáenz y Colombia en la historia y entre otros muchos artículos que ha publicado y acercamientos a nuestra historia. De manera que tenemos hoy una oportunidad extraordinaria de tener uno de los mejores historiadores que ha tenido Colombia. De manera que, con el mayor agrado, le cedo la palabra al doctor Antonio Cacua Prada para que nos ilustre con sus conocimientos. Muchas gracias, doctor Miguel, mi gran amigo y compañero de muchas épocas y de muchas actividades. Sean mis primeras palabras, les saludo a la distinguida audiencia, la cual con verdadero fervor bolivariano sigue la transmisión de esta Cátedra Patriótica ideada por nuestro distinguido e industria presidente, don Miguel Santa María Dávila, la cual ya pasó de 100 emisiones para mantener viva y en forma sostenible la vida y obra de nuestro padre y libertador Simón Bolívar. Y en especial, su grandiosa ideología en estas épocas de profundo desconcierto con las cuales transita la humanidad sin Dios, sin patria y sin familia. Además, es nuestro deber como historiadores volver a contar la verdadera y verdad histórica y conservar la auténtica memoria histórica. El próximo martes 6 de septiembre del 2022 se van a cumplir 207 años de la célebre profética Carta de Jamaica, producida por el talento genial del padre y libertador de nuestra patria, el miércoles 6 de septiembre de 1815 en la ciudad de Kingston, cuando Bolívar, según lo recordó el señor duque de Manchester, capitán general y gobernador de la isla de Jamaica, William Montagu, no le quedaban ya sino los ojos, la llama había consumido el aceite. También lo dijo don Miguel Antonio Caro, derrotado en los campos de batalla, Bolívar seguía combatiendo como profeta con su sola palabra. Recordemos que en octubre de 1812 el coronel Simón Bolívar llegó a Cartagena de Indias procedente de Venezuela con otros oficiales quienes habían sido derrotados por el gobierno español. El gobernador Manuel Rodríguez Torises los acogió, les reconoció sus grados y los incorporó a la tropa republicana. El lunes 2 de noviembre de 1812 Bolívar suscribió en Cartagena un manifiesto a los americanos. El viernes 27 del mismo mes le escribió al soberano Congreso de la Nueva Granada. El martes 15 de diciembre estampó una memoria dirigida a los ciudadanos de la Nueva Granada. Al coronel Bolívar lo destinaron a servir bajo las órdenes de un coronel francés, Pedro Labatú. Pero al poco tiempo se le insubordinó y realizó la campaña del Bajo Magdalena y del Valle de Cúcuta. Luego pidió autorización al Congreso de las Provincias Unidas de la Nueva Granada para seguir hasta Caracas. El coronel cartaginero Manuel del Castillo Irrada, jefe del Ejército Patriota del Norte, se opuso a este proyecto originándose una profunda enemistad con el coronel caraqueño. El domingo 30 de mayo de 1813, el coronel Simón Bolívar llegó a la ciudad venezolana de Mérida, donde lo aclamaron Libertador. El martes 15 de junio en Trujillo dictó el decreto de la guerra a muerte. Al estruendo de músicas marciales, el viernes 6 de agosto de 1813, el Libertador hizo su entrada triunfal a Caracas. El jueves 14 de octubre siguiente, el camino de Caracas en la iglesia de San Francisco lo tituló capitán general de los ejércitos y libertador de Venezuela. Pocas semanas después, empezaron las rivalidades entre los republicanos y vinieron las derrotas. El miércoles 7 de septiembre de 1814, Bolívar expidió el célebre manifiesto de Carúpano a sus conciudadanos, uno de los más trágicos escritos de su carrera política. De Carúpano partió acompañado por el general Santiago Amariño hacia Cartagena, con el fin de presentarse ante el Congreso de la Nueva Granada a explicar su derrota. El lunes 19 de septiembre de 1814 desembarcaron en la ciudad amurallada. Los cartageneros, semanas anteriores, habían declarado ciudadano honorario de Cartagena de Indias al libertador Simón Bolívar. y de allí continuó al interior del país. El sábado 12 de noviembre, en la ciudad de Nueva Pamplona, las tropas patriotas comandadas por el general Rafael Mundaneta lo aclamaron. Bolívar, en breve pero emotiva a locución, les dijo Para nosotros, la patria es América. Nuestros enemigos, los españoles. Nuestra enseña, la independencia. Nuestra causa, la libertad. El 24 de noviembre de 1814 llegó a Tunja y se presentó ante el doctor Camilo Torres, presidente del Congreso de la Unión. El libertador entró al salón de sesiones y se ubicó en el lugar de las barras de donde pidió la palabra. El presidente Torres lo hizo tomar asiento a su lado. Luego, le dirigió a los granadinos en elocuente discurso y solicitó lo juzgaran con imparcialidad. Le contestó el doctor Camilo Torres y en su respuesta le dijo General, vuestra patria no ha muerto mientras exista vuestra espada. Con ella volveréis a rescatarla del dominio de sus profesores. El congreso granadino os dará su protección porque está satisfecho de vuestro proceder. Habéis sido un militar desgraciado, pero sois un grande hombre. Tres días después, el domingo 27 de noviembre, el Congreso de la Unión atendió a Bolívar a general de división y lo designó comandante de jefe de las tropas de las provincias unidas. Además, le cumplió la visión de someter al Estado de Cundinamarca al gobierno federal. Esta tarea la cumplió en corto tiempo. En enero de 1815, el general custodio García Rovira, presidente del triunvirato de gobierno, le solicitó al libertador adelantar una campaña para someter a la ciudad de Santa Marta convertida en un poderoso fuerte realista. Bolívar atendió la petición y conformó un plan para defender el país. El lunes 23 de enero de 1815, pronunció un trascendental discurso ante el pleno del gobierno ya instalado en Bogotá con motivo de la incorporación de Cundinamarca a las provincias unidas. Ese mismo día, con una arenga, se despidió de los santafereños. El martes 24 de enero salió de Santa Fe de Bogotá al frente de dos mil hombres con destino a la costa norte. Desafortunadamente, esta empresa la obstaculizó y la torpedeó su enemigo mortal, el brigadier Manuel del Castillo Irrada, quien actuaba como jefe militar de la plaza de Cartagena. Cuando la situación estuvo a punto de convertirse en una guerra civil, el general Bolívar, desde su cuartel general de la popa, el lunes 8 de mayo de 1815, presentó renuncia del mando del ejército en comunicación al presidente de las provincias unidas de la Nueva Granada, el estadista y militar José Miguel Peix, y mediante un sentido mensaje le dijo adiós a sus soldados. Esa tarde, Bolívar, quien contaba 32 años, tomó una lancha en el caño de basurto y al día siguiente desembarcó en el mercantil de guerra inglés la descubierta surto en la bahía rumbo a Jamaica. El jueves, 11 de mayo, perdió de vista la costa suramericana, mientras en tal fecha el pacificador Pablo Morillo entraba a Caracas. El periódico y Royal Gazette de Kingston, número 20, correspondiente a la semana del sábado 13 al 20 de mayo de 1815, dio la noticia de la llegada al porro royal del pasajero Simón Bolívar. Lo acompañaban un secretario, el coronel Pedro Briseño Méndez, dos ayudantes de campo, Rafael Apáez, edecán, y Ramón Chipia, oficial de infantería, y dos negritos, Andrés y Pío, originarios de su hacienda de San Mateo. El barco en el cual viajó Bolívar pertenecía a la firma mercantil de los hermanos Wilton y Manuel Häuslop que actuaban en Jamaica y Cartagena. Posiblemente, el libertador conoció a los Häuslop y Cartagena de Indias. Sobre su exilio en Jamaica, relata uno de los más destacados biógrafos del libertador, el alemán Gerhard Mazur, Berlín 901, Dichburg, Virginia, Estados Unidos, 1975, lo siguiente. Cuando estalló la revolución, Bolívar se contaba entre los más nobles y ricos del imperio español. Cuando llegó a Jamaica en mayo de 1815, era tan pobre como cualquiera de sus anteriores esclavos. Lo poco que había podido llevarse contigo, pronto desapareció, y al cabo de un corto tiempo pasó a depender de la generosidad de sus amigos. Dada su pésima situación económica, buscó una posada barata en una barraca administrada por una mulata malhumorada que le dio una pieza para colgar las seis hamacas que traían y les exigió por adelantado varias semanas de pensión. En ese cuartucho padecieron lo infinito por el desaseo y la mala atención. Esa mujer le hacía perder la paciencia a Bolívar a cada instante con su insolencia y además le cobraba recargos injustificados. Sin embargo, a pesar de esa precaria situación, no le faltaron los amigos que él mismo consiguió como Maxwell Schistlop, Louis Brion y el francés Benito Charrian, quienes le colaboraron económicamente. Cuando se agotaron sus escasos recursos, trató de obtener algún trabajo inlucrativo, pero nada le fue posible. No encontró nada. Después de reducir hasta el máximo sus gastos y de vivir ocultándose de las gentes que le conocían para no descubrir su miseria, se vio obligado a dirigirse al único hombre de cuyo interés estaba seguro a Maxwell Schistlop. El consagrado historiador colombiano Don Indalesio Llevano Aguirre, Bogotá, 4 de junio de 1917, 29 de marzo de 1982, en su magnífica y extraordinaria vida de Bolívar, lo que se refiere. Para fortuna del libertador, cuando solo sombras se veían en el horizonte de su existencia, una alegría habría de ser salida inesperada que le libraría de ahogarse en su propia desesperación. En una de sus cada vez menos frecuentes reuniones con el pequeño círculo de amigos de la isla, de la isla, tuvo oportunidad de conocer a una mujer en cuya compañía olvidaría sus fracasos y con nuevas energías, hijas de su dicha, continuaría la lucha por conquistar el poder. Julia Cobiel, así se llamaba. Era una criolla dominicana, dueña en la isla de fortuna nada despreciable y de cierta influencia a la cual no eran ajenos sus celebrados encantos de mujer. Al parecer, una triste historia de amor la obligó a abandonar su tierra y con el alma llena de amargura recorrió varias islas del Caribe al lado de hombres que sólo encontraron en ella la fría amargura de su corazón. Cuando Bolívar la conoció, Julia Cobier contaba 32 años y su belleza siempre notable, sin haber perdido nada, se había tornado más exultante por la amplia madurez de sus formas. su piel era morena pálida, sus labios de corte ondas y excitante y sus ojos como un contraste en ese rostro en el cual se reflejaban no lejanas mezclas raciales verdes, de un verde profundo con expresión extraña y triste y en luz. En este amor, a diferencia de casi todos sus amores, Bolívar no triunfó por el imperio de los instintos afirmativos de su personalidad. En él se impuso su tristeza, su amarga sensación de fracaso, que halló tierna casi maternal acogida en el alma de esta mujer altiva en apariencia. en el fondo, cuyo corazón cerrado por antigua pena sólo habría de renacer al contacto de otro dolor humano. Cuando Julia Cobier supo la historia de Bolívar, su fulgurante ascenso y su rápida caída. Cuando conversó con este hombre para Santos un iluso que hablaba de libertad, un mundo y escasamente tenía para comprar un pan, indefinible interés la acercó a él. Borró de su gesto el antiguo alemán que a muchos había encadenado a sus plantas y puso en su sonrisa una ternura que le salía del alma y en la cual parecían consumirse las cenizas que ocultaban el natural ardor de esta naturaleza antaño, afectuosa y apasionada. Desde entonces, se les vio juntos frecuentemente y por el camino de su mutua tristeza fueron llegando a una intimidad inevitable para esas dos naturalezas sanas que en la proximidad de sus cuerpos sentían temblar inesperadas ilusiones del alma. En aquellos tiempos sombríos para su empresa libertadora cuando el espíritu de Bolívar proyectaba su eclipse de ilusiones sobre su voluntad la alegría de vivir que este amor trajo a su espíritu y a sus sentidos cerró en su alma las brechas abiertas en ella por los impactos del infortunio. El amante feliz salvó al jefe revolucionario vencido. Sólo este extraordinario renacimiento de sus energías y optimismo vital puede explicar la producción de un documento tan trascendental como la llamada carta de Jamaica en momentos tan propicios para que Bolívar mirara con confianza el porvenir. Una permanente y sostenida labor epistolar desarrolló el desterrado venezolano en la isla de Jamaica. El señor Manuel Hinslow amigo y protector de Bolívar una vez entrevistaron en Kingston le solicitó para orientación de sus negocios privados una ligera relación de los últimos sucesos de la nueva Granada. El viernes 19 de mayo de 1815 el libertador le contestó por medio de una extensa epístola en la cual le planteó las ventajas que obtendría Inglaterra si ayudaba a los patriotas republicanos. entre otros aspectos le anotó los montes de la nueva Granada son de oro y de plata un corto número de mineralogistas explotarían más minas que las del Perú y la nueva España que inmensas esperanzas presenta esta pequeña parte del nuevo mundo a la industria británica. En compensación les pidió ventajas tan excesivas pueden ser obtenidas por los más débiles ventos. Veinte o treinta mil fusiles un millón de libras esterlinas quince o veinte buques de guerra municiones algunos agentes y los voluntarios militares que quieran seguir las banderas americanas. He aquí cuanto se necesita para dar la libertad a la mitad del mundo y poner al universo en equilibrio. la costa firme se salvaría con seis u ocho mil fusiles municiones correspondientes y quinientos mil duros para pagar los primeros meses de la campaña. Con estos socorros pone a cubierto el resto de la América del Sur y al mismo tiempo se puede entregar al gobierno británico las provincias de Panamá y Nicaragua para que formen estos países el centro del comercio del universo por medio de la apertura de canales que rompiendo los diques de uno y otro mar acerquen las distancias más remotas y hagan permanente el imperio de la Inglaterra sobre el comercio. El lunes 29 de agosto de 1815 otro amigo suyo vecino del puerto de Falmon capital de la parroquia de Trenavín cerca de Montego Bay en la costa norte de Jamaica Mr. Henry Cullen ciudadano británico y comerciante jamaiquino le escribió pidiéndole una información sobre el nuevo mundo para conocer la situación de los americanos y sus esperanzas futuras. invito a mis distinguidos oyentes a vivir por unos instantes el escenario donde se produjo en un momento crucial de su existencia el documento político más trascendental dictado por el genio de América. En una pieza sin ventilación en un albergue sin baño con un calor exasperante sin un céntimo para tomarse un fresco seis hamacas colgadas del techo como si fuera un hacinamiento carcelario sin una mesa que sirviera de escritorio en medio de esas hordidas trapacerías domésticas con la agria propietaria del cuarto sin un solo libro para consultar Simón Bolívar en forma casi sobrehumana dedicó a su secretario el texto de esa carta el coronel Pedro Luis Año Méndez quien sentado en su chinchorro con una tabla sobre sus piernas un tintero varias plomas de gancho y unas cuartillas de papel periódico iba copiando en letra castellana durante varias jornadas los importantes conceptos de su genialidad política histórica humanística y profética y conceptual para darle respuesta a su amigo Henry Julien el libertador y su secretario emplearon cinco días del viernes primero de septiembre de 1815 al martes 5 en la elaboración de las 32 páginas de la llamada profética carta de Jamaica es admirable el señorío la sencillez la veracidad y humildad con la cual se dirija a su conterritorio con quien mantuvo correspondencia y se encontraron varias veces transcribo el comienzo de la misiva dictada y corregida por su autor por su la que que me bien cuente la de 29 del mes pasado que de la y yo la mayor satisfacción sensible como debo al interés que usted ha querido tomar por la suerte de mi patria afligiéndose con ella por los tormentos que padece desde su descubrimiento hasta estos últimos periodos por parte de sus destructores los españoles no siento menos el comprometimiento que me ponen las solicitas demandas que usted me hace sobre los objetos más importantes de la política americana así me encuentro en un conflicto entre el deseo de corresponder a la confianza con que usted me favorece y el impedimento de satisfacerla tanto por la falta de documentos y de libros cuanto por los limitados conocimientos que poseo de un país tan inmenso, variado y desconocido como el nuevo mundo como me conceptuó obligado a prestar atención a la apreciable carta de usted no menos que a sus filantrópicas vidas me animo a dirigir estas líneas en las cuales ciertamente no hallará usted las ideas luminosas que desea mas si las ingenuas expresiones de mis pensamientos una vez recibido el correo en Falmouth Mr. Fuller le pidió a su amigo el oficial británico y general de brigada residente en la misma localidad Juan Robertson le tradujera al inglés el texto de la extensa comunicación lo cual hizo de inmediato para complacer a Mr. Fuller como para su propio provecho según nota escrita en el borrador de una traducción al inglés de la carta de Jamaica el traductor general de brigada Robert Stone le entregó a Mr. Fuller el miércoles 20 de septiembre de 1815 la traducción fechada en Falmouth cuatro días después el domingo 24 de septiembre Mr. Henry Fuller todavía no repuesto de la admirable lectura del pensamiento de Bolívar a quien tanto apreciaba como hombre de brillantes cualidades recibió la visita del general Robert Stone quien le llevó de regalo una semblanza escrita por él sobre el libertador Simón Bolívar en la cual expresó este hombre entre sus conciudadanos no tiene igual está dotado de un gran sentido del honor y de la delicadeza generosidad y de sentidez ilimitados capaz de aguantar fatigas y privaciones como ningún hombre generoso compasivo con los desgraciados constante ante el peligro y la adversidad perseverantes y discíbetes no se sabría si habla mejor que escribe pues excede en ambos entiende el francés y puede traducir en el inglés ha leído mucho y tiene una excelente memoria tan noble amigo de Bolívar y de Cullen falleció al poquito tiempo en Falmouth el domingo 15 de octubre de 1915 su esposa doña Catalina de Robertson residía en Europa con tres hijas a ella le dirigió el libertador una bellísima epístola en francés fechada en Kingston el viernes 15 de diciembre de 1815 el ilustre académico historiador y exquisito cronista de la ciudad de Bogotá don Guillermo Hernández de Alba encontró en 1945 en el Archivo Nacional de Colombia el manuscrito en inglés conocido como el manuscrito de Bogotá según el distinguido escritor y humanista ecuatoriano dos veces ministro de educación en su país y embajador en Colombia entre mil entre 2011 y 2016 y luego ministro de cultura el doctor Raúl Vallejo Oral en un excelente estudio la tarea libertaria de Bolívar sobre la carta de Jamaica refirió que la versión en inglés fue publicada en 1818 en tanto que el texto en castellano probablemente el secretario de Bolívar el general Pedro Griseño Méndez le facilitó el borrador original al prócer Francisco Javier Llanes para que lo insertara en el tomo 22 editado en 1833 páginas 207 a 229 de la colección de documentos relativos a la vida pública del libertador de Colombia y del Perú Simón Bolívar para servir a la historia de la independencia de Sudamérica según el insigne educador historiador periodista y académico colombiano doctor Julio César García fundador de la Universidad de la Gran Colombia entre los temas más importantes tratados en la carta de Jamaica tenemos escribe la situación de los países dominados por España examina los errores cometidos por los españoles anuncia que las colonias españolas serán libertadas predice el destino que habrá de seguir cada uno de los países americanos invita a Europa a contribuir a la libertad americana por razones de equilibrio mundial y de aprovechamiento del comercio intuye la unión de Venezuela y Nueva Granada en un estado llamado Colombia y cuya capital sería las casas como homenaje al desunidor de América y al protector de los sitios aprecia el valor estratégico y comercial del Istmo de Panamá anuncia la organización de los estados americanos al sugerir que se reuniera en Panamá un congreso de los representantes de las repúblicas para discutir sobre los altos intereses del afaso de la guerra con las naciones de las otras partes del mundo habla de la ineficacia del sistema federal y se pronuncia por la centralización administrativa cree imposible que un pueblo recién libertado pueda convertirse en república perfecta y que más bien necesita un gobierno paternal el documento es una misión profética de América y de su estilo las ideas de la carta de Jamaica se las transmitió Bolívar a los grandes libertadores del continente José de San Martín Bernardo O'Higgins Antonio José de Zucre Manuel Belgrano José Germácio Artigas y muchos más quienes las adoptaron y secundaron y aún siguen vigentes porque la construcción de América Latina aún no se ha logrado no se equivocó el gran José Martín cuando afirmó Bolívar tiene que hacer mucho todavía en América y perecedera la definición que plasmó el gran orador político y literato romano Marco Tulio Cicerón cuando en su libro de oradores 2.9 escribió la historia es testigo de las edades luz de la verdad vida de la memoria maestra de la vida y heraldo de la antigüedad regresemos a las bases prístinas de los ideales bolivarianos y aprendamos las enseñanzas de la historia releamos la carta de Jamaica base de la construcción de América Latina para poder repetir con el formidable poeta antioqueño Jorge Robledo Ortiz la patria que buscamos es la patria fraterna que fue angustia sin ecos en el libertador una patria segura donde los hombres puedan ambicionar la altura sin borrar las estrellas y pescar en las noches sin redes de favor la patria que buscamos es un limo de esta América que dominó los Andes a golpes de asadón una patria que nutra sus raíces eternas con los amaneceres que el porvenir despierta sobre la sangre en marcha de una generación la patria que buscamos tiene luz ecuménica para esta madrugada declarar y de semplor somos los alfareros de una colombia nueva y haremos con su arcilla himnos de primavera que enarbolen las glorias de nuestra tradición la patria que buscamos es una patria entera sin miembros mutilados por golpes de pasión una patria que escuche de frontera a frontera los almos de los jóvenes los rezos de la abuela la copla del trabiche y el himno de la unión trascas magistral extraordinaria intervención del doctor de manera que se le agradezco profundísimamente porque ha sido absolutamente espectacular de manera que quiero invitar a los distinguidos miembros presentes a que hagan un comentario sobre lo que acaban de escuchar doctor Miguel Santamaría y distinguidos miembros de la sociedad bolivariana bien afortunadamente me plaza saludarlos y más me plaza sinceramente haber escuchado para mí quizá uno de los mejores historiadores de Colombia el doctor Antonio Cacua Prada no solamente por la profundidad de sus trabajos sino que es realmente prolijo en el sentido de que tiene más de 80 o 90 obras publicadas todas obras extraordinarias yo he tenido la oportunidad de ver algunas y realmente se siente uno complacido con una persona y yo que lo aprecio tanto me complace mucho verlo así con salud con energía todavía y realmente sobre todo con esa lucidez mental con que sabe a él acometer todos sus trabajos yo creo que todos quienes hemos escuchado esta conferencia nos vamos más que satisfechos emocional y ideológicamente porque todos sabemos que el libertador Simón Bolívar es el hombre de lejos más grande que ha producido América de tal suerte que yo estoy muy complacido doctor Antonio por esa magnífica disertación y y realmente le deseo a usted que siga en ese en esa producción intelectual tan profunda y y grande que tiene y que mi Dios lo guarde y lo tenga para muchos años muchas gracias mil y mil gracias general está usted más bien correspondido porque el aprecio hacia usted y a su distinguida esposa ha sido permanente y eterno muchas gracias muchas gracias mi general y hoy por esa magnífica intervención le pido la palabra el Armando Varuna mes muchas gracias presidente estoy realmente igualmente como todos muy emocionado de oír a este maestro maravilloso con su voz potente intacta del orador portentoso y van a las palabras las acomoda como como si fuera un arquitecto ese Antonio Cacua que conocemos desde hace tantos años y que además leemos con afecto con la civilidad tocando quizás el tema más sensible de la vida de Bolívar hay una carta que le manda a Hislop en la cual le dice si usted no me ayuda voy a pegarme un pistoletazo y ese era Bolívar en el colmo de esa desesperación de qué manera pintado cuando llega en la Colbert aquella mujer hermosa de ojos verdes que narra Cacua con belleza poética y ambos realizan la sustracción de la desgracia y el concertamiento de un amor que fue amplio muy amplio y que además salvó la vida de Bolívar ese ayuntamiento con la Corbiet salvó la vida porque esa noche como él no llegaba la maca vacía un amigo de su ejército colaborador se acostó allí y lo mataron apuñaladas y como si fuera poco después se supo y se sabe plenamente que fue don Pablo Morillo el que mandó a matarlo a un sicario había sicariato en aquella época y el sicario fue y en vez porque no pudo verificar no había luz entonces mató al amigo de Bolívar y Bolívar se escapó milagrosamente por el amor ese es un punto muy bello de la historia de Bolívar y esa carta luminosa pero él en esa carta intuye lo que al final de los años 30 también está sosteniendo América no estaba preparada para tener un juego pleno de la democracia porque América no tenía la cultura suficiente lo que él pedía no era una dictadura oprobiosa lo que él pedía era un gobierno central rígido que hiciera respetar las leyes es una concepción de Bolívar que tuvo desde ese momento en el año 15 pero que mantuvo por siempre hasta el final de su vida es muy bello mi querido Antonio muy bello la descripción tal como la has hecho en forma y el remate con ese poema tan hermoso todo se volvió una poesía muchas gracias Antonio muchas gracias Miguel es muy amable por tu de la velocidad de siempre doctor Santa María pido la palabra primero que todo agradecer infinitamente al doctor Antonio Cacua por esa pieza que nos acaba de entregar que me iluminó demasiado puesto que he sido estudioso también de la carta de Jamaica me satisface mucho haber escuchado sus palabras y como ya decían verlo en esa plenitud con que lo hace igualmente doctor Santa María agradecerle infinitamente mantener este espacio todos los jueves que nos llene de alegría cuando lo podemos ver porque nos permite estar al tanto no solamente de la vida de la sociedad olivariana sino de la historia que tanto nos hace falta ojalá Dios quiera doctor Cacua que poco a poco América vaya consolidando las condiciones para que esta carta de Jamaica se haga realidad voy a llegar algún día de los que nos quedan a todos nosotros para que podamos ver una América como las quería Simón Bolívar en aquella majestuosa carta de nuevo mis agradecimientos doctor Cacua me alegra mucho verlo igualmente doctor Santa María gracias mil gracias mil por esta pieza por este documento histórico que nos ha regalado y nos ha obsequiado muy amable mil y mil gracias querido amigo gracias nada menos que mi coronel gracias doctor doctor Santa María realmente es satisfactorio escuchar a una persona como nuestro maestro y profesor porque yo creo que todos aquí le hemos aprendido al doctor Antonio Cacua Prada en materia de historia de esta ciencia que nos une alrededor de estas charlas lo que acabamos de escuchar en la conferencia del doctor Antonio Cacua Prada sobre la carta de Jamaica le da una dimensión para mí nueva de esa tan conocida y tan conocida carta de Jamaica porque no solamente nos muestra los antecedentes militares que llevaron a Bolívar a refugiarse en Jamaica sino también lo acompaña de las condiciones políticas alrededor del momento que se vivió en ese lugar lo adorna con toda la condición humana del libertador incluyendo sus amores y su pobreza yo no me había dado cuenta de las características del lugar que tuvo que habitar Bolívar durante la escritura o el dictado correspondiente a la carta al doctor Kuller que es la esta famosa carta de Jamaica como en su desesperación y con el único aliciente de la mujer que encontró en Jamaica logra sacar el libertador todo lo que conoce sobre este continente esto lo que suanda en su conocida narrativa muy agradable el doctor Antonio Cacua Prada nos traslada a esa época y a ese lugar nos recuerda y nos revive el contenido fundamental y el contenido visionario del libertador cuando escribe esa importantísima carta que es una de las piezas fundamentales literarias y políticas del padre y la patria muchas gracias doctor Cacua Prada nuevamente nos llena a nosotros sus luces muchas gracias doctor por un gusto verlo volver a ver lo que hacía más todo lo que dio ese placer y le gracias como dicho bueno tan solo de mi parte unas palabras de saludo para el doctor presidente Pedro Carmona muchas gracias muchas gracias un saludo muy cordial para el doctor Antonio Cacua por quien siento pues también mucha admiración aprecio y respeto y agradecerle por su magnífica conferencia sobre un tema tan importante en la historia de América y en la historia bolivariana como es el tema de la carta de Jamaica así que muy agradecido y felicitaciones por esa magnífica disertación gracias a usted presidente mi reconocimiento y mi admiración también permanente por todo lo que ha hecho muchas gracias muchas gracias presidente un saludo también para el coronel Luis Alfonso Plazas a quien tengo tiempo de no ver personalmente pero a quien le transmito un muy cordial saludo muchas gracias señor presidente Pedro Carmona lo admiro mucho y gracias mucho verlo también nuevamente he tenido que ausentar de Colombia por razones obvias pero mi corazón sigue allá en la patria gracias así lo sé un gran abrazo es uno de nuestros grandes héroes a ver mi querido doctor Monroy adelante muchísimas gracias doctor Miguel Santa María un cordialísimo saludo para el doctor Antonio Caco Prada nuestro gran maestro insigne y preclara inteligencia de la historia nos ha hoy deleitado con una excelente conferencia y me llamó muchísimo la atención esa lucidez mental del doctor Antonio y hace uso de una ciencia auxiliar que es la cronología decir el día la fecha y el año me ha recordado esa exquisitez y la sapiencia y la experiencia de manejar un tema profundo como es la carta de Jamaica estamos no ante un gran libertador sino ante un gran estadista porque estadista es aquel que vislumbra del futuro y sus ideas siguen tan vigentes como hace doscientos y pico de años doctor Antonio muchísimas gracias y quedamos pendientes de una próxima conferencia suya somos un legado que usted nos maneja con su inteligencia muchísimas gracias doctor Antonio mil gracias agradezco muchísimo sus palabras tan especiales muchas gracias le agradezco muchísimo doctor santa maría y señor adelante muchas gracias verdaderamente siempre es un placer escuchar la sapiencia del doctor Antonio Cacua Prada en todas sus exposiciones la brillantez con que las hace verdaderamente son enseñanzas que siempre quedan muy grabadas no solamente en la mente sino el corazón porque usted las dice con una profundidad que verdaderamente impacta muchas gracias doctor Cacua y me siento muy complacido de verlo nuevamente mil y mil gracias por sus palabras tan mentiras pues a quien más quiere decir algo díos la palabra señor presidente oiga pues en primer lugar me complace mucho saludar al doctor miguel santamaría dávila y verlo también un elemento muy importante dentro de lo que es el impulso de la enseñanza de la historia y desde luego saludar al doctor Antonio Cacua Prada el doctor Antonio Cacua pues es uno de los grandes historiadores de Colombia una de las personas que más ha publicado sobre la historia de Colombia que más ha sabido enriquecer el acervo de nuestra memoria histórica y desde luego es un honor muy grande tenerlo en este foro de la sociedad bolivariana de Colombia acabamos de venir de el Ecuador conmemorando los 200 años de la batalla de Pichincha y allá se le rindió un homenaje muy significativo en donde se le reconoció además como uno de los grandes historiadores de Latinoamérica entonces es muy importante su presencia hoy y la manera como ha sabido ilustrar este foro tan importante doctor Cacua muchas gracias por esa contribución y doctor Miguel Santa María muchas gracias por toda esa devoción e impulso que usted le ha colocado a este permanente foro de la sociedad bolivariana de Colombia doctor Miguel buenas tardes hola mi coronel bueno le pido la palabra adelante gracias adelante mi coronel privilegio indudablemente oír al maestro doctor Antonio Bucacopra en la exposición que ha hecho en la tarde de hoy es verdaderamente admirable la forma en que nos ha recordado y nos ha instruido sobre uno de los documentos cumbres de la vida patriótica histórica de Bolívar es un privilegio también porque ayuda a que no se olviden no se dejen de lado los verdaderos monumentos de la libertad de América como es la carta de Jamaica ayuda eso indudablemente a que al benedizos quieran tomarse el nombre de la patria y en nombre de ella hacer barbaridades de manera que esto nos ayuda a defender esa patria que queremos y que está en peligro y seguirá en peligro si nosotros y usted doctor Santa María nos sigue el cumplimiento de la misión que ha tomado por lo cual también lo felicito muchas gracias Muchas gracias mi querido coronel y amigo de todas las horas ¿Me permite una palabra? Realmente emocionado de volver a encontrar y a oír a Antonio Cacua con quien creo que hace muchos años no nos veíamos pero a quien siempre le he progresado un gran respeto como historiador y recuerdo nuestros años juveniles cuando tal vez coincidimos como colegas en la Cámara de Representantes por allá a finales de los años 60 de verdad que si algo se puede llamar magistral es lo que hemos oído hoy magistral es lo que enseña lo que valora lo que está enseñando y Antonio lo ha hecho hoy con una propiedad y una solvencia extraordinaria de extrañar porque pues su larga vida dedicada a la historia y desde Colombia y a defender a este país y a defender la memoria del libertador pues es apenas natural que hoy hayamos podido vivir esta pieza magistral un saludo muy especial Antonio me alegra muchísimo volver a verte y ojalá Miguel que le quería pedir Antonio que por qué no se piensa en complementar lo de hoy con un análisis hecho por tú mismo de lo que fue el contenido de la carta de Jamaica tú lo esbozas dices lo que hay en la carta tal vez citando a algún otro autor pero no sé si los compañeros comparten conmigo pero sería realmente muy valioso poder oírte sobre el contenido de la carta de Jamaica y como se ve hoy a la luz de 200 años después su vigencia y su valor muy amables y mil gracias muchas gracias Carlos muy agradecido Carlos recordando los buenos tiempos de la Javeriana que nos unieron tantas veces bueno con la venia de la presidencia yo quiero saludar muy especialmente al doctor Carlos Orguín uno de los políticos más sobresalientes de los últimos tiempos como parlamentario como ministro como director de su partido y yo creo que con una hoja de servicios que el país admira y respeta realmente muy complacido de poder compartir hoy esta reunión magnífica con su presencia gracias doctor durán la verdad que es usted muy muy generoso conmigo muy gracias muchas gracias Carlos ¿alguien más quiere decir algo? Eduardo se nos cortó cuando estabas hablando la primera vez para agradecerte tus generosas como siempre manifestaciones de aprecio y de amistad una amistad eterna porque ya eso no se consigue ya es una flor exótica amistad con Antonio es una de las grandes herencias que recibí de mi padre de la cual me siento muy orgulloso muy amable efectivamente con tu padre y con tu tío vivimos muy muy amigos y son recuerdos inolvidables bueno parece que ya han agotado los comentarios que los agradecemos todos muy sinceramente y al doctor Antonio Carlos su magnífica conferencia y lo estamos tratando de comprometer para una próxima oportunidad de manera que le agradezco mucho a todos los presentes por haberte conectado con nosotros en el día de hoy y esperamos que lo haga también el próximo jueves donde tendremos la oportunidad de escuchar una intervención muy interesante también del doctor Alberto Avila muchas gracias por su presencia y una muy buena tarde y una magnífica noche gracias Gracias por ver el video